¿Cuál es el objetivo de la compañía? ¿Cuál es el objetivo de la compañía? Actualmente nos basamos básicamente en cuatro ejes. El primero de todo, y por la propia cultura de la compañía, es la excelencia del producto. Realmente estamos muy convencidos de tener el mejor producto posible, tanto en organolepsia, en sabor, en nutrición, en calidad. El segundo está muy vinculado con las propias marcas. Gestionamos marcas icónicas con una herencia muy fuerte en el mercado español y por ello somos la compañía que más invierte en medios en desarrollar y cuidar de nuestras propias marcas. La innovación como cuarto pilar fundamental para crear mayor valor, apostando por nuevos lanzamientos, nuevos productos en mercados en los que no estamos presentes y ofrecer un surtido completamente amplio para nuestros consumidores. Y en último lugar, la sostenibilidad. Cada vez es obviamente más relevante de cara a los consumidores, por ello estamos tomando medidas para trabajar en la parte más de sostenibilidad, tanto en mejorar la reciclabilidad de nuestros embalajes, en reducir el impacto de la huella de carbono y por último en garantizar el bienestar animal. Creo que es difícil destacar una de ellas, sobre todo porque, ante todo, priorizo el rigor y la solididad de los posicionamientos de las marcas. Creo que eso es lo que realmente hace diferente a nuestras marcas, así como President es un referente en cuanto al placer y el disfrute en la gama de natas, quesos y mantequillas. O Flor de Esgueva es seguramente una de las marcas más icónicas en el mercado español, fiel a valores vinculados a la naturalidad y la excelencia de producto. Pero si tengo que destacar una, me quedaría con la última campaña que acabamos de lanzar para El Ventero. El Ventero es una de nuestras marcas más emblemáticas en España y acabamos de lanzar en este mes de junio una nueva campaña titulada Hay momentos en los que se necesita ser muy tierno, en la que ponemos en relevancia la necesidad también que dentro de un entorno familiar necesitamos tener momentos de ternura, de comprensión, que nos ayuden un poco a llevar de mejor manera el día a día y todo eso con el rol principal de nuestra marca El Ventero. Yo creo que hay marcas que lo están haciendo muy bien en materia de comunicación y marketing, pero si tuviera que destacar una que la ha hecho muy consistente en los últimos años sería IKEA. Son campañas que tienen un elemento común todas ellas, que están basadas en un insight de consumidor, una verdad oculta que saben realmente descifrar de manera muy obvia y en el que el rol de la marca juega un papel fundamental. La última creo que tiene que ver un poco con esos momentos que todos tenemos de cambio en nuestras vidas y como IKEA está cerca al consumidor para apoyarlos en esos cambios. Entonces me gustaría destacar el trabajo que llevan haciendo en los últimos años. No creo que haya un único elemento y más en el contexto actual, vivimos en profundos cambios, tanto en una era muy digital y más con los últimos años convulsos que nos ha tocado vivir. Por eso creo que la publicidad es realmente importante que tenga un valor y un sentido para los consumidores, que nos ayude a evadirnos de nuestros problemas o a conectar de una mejor manera con la sociedad. Por ello creo que la publicidad es importante que sea muy efectiva, tanto en la parte más estratégica del posicionamiento y que parte de un posicionamiento muy lógico y relevante para la propia marca, como en la propia ejecución y especialmente para ello es fundamental que la marca tenga un rol, un desempeño muy claro en el anuncio, en la comunicación y por otro lado que lo hagamos de una manera distinta, diferenciadora, con elementos impactantes y que en definitiva generen un vínculo emocional con el consumidor. Aquí diferenciaría entre más el corto y medio plazo y el largo plazo. Creo que en el corto plazo seguramente seguiremos viendo como el marketing en redes sociales y la generación de contenido cobra cada vez mayor importancia, ya sea contenido propio, ya sea a través de colaboraciones con influencers. Por otro lado, las marcas que tengan un propósito claro con unos valores fuertes y una personalidad marcada seguramente tengan un mayor potencial de transformar sus categorías e indicaría obviamente la materia de sostenibilidad debido a la creciente preocupación por el entorno medioambiental. Y más en el largo plazo destacaría el impacto que puede tener la adopción de tecnologías más disruptivas como puede ser la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual, etc. que realmente creo que no llegamos a saber el impacto que pueden llegar a tener real pero que desde luego pueden cambiar toda la industria del marketing y la comunicación. Yo creo que la profesión del marketing es muy gratificante ya que sobre todo te permite ver el negocio desde distintos ángulos, distintas visiones, todas las áreas que componen el negocio por eso es importante tener esa visión más generalista que casi especialista. Por ello, ¿qué destacaría? Pues por un lado tener una visión estratégica clara que permita construir marcas muy sólidas con posicionamientos fuertes. Ser capaz de estar en constante aprendizaje, en concreto en la era digital pero también de otras áreas. El trabajo y la gestión del propio equipo. Pero si tuviera que destacar algo realmente importante, creo que aplica no solo al marketing pero también a otras funciones es hacer que las cosas sucedan. El conseguir romper cualquier tipo de barrera para enfocarte más en los resultados que en el propio proceso.